Suecia se enfrenta a un grave problema de adicción al alcohol ligado a la COVID-19. Las ventas de este tipo de bebidas aumentaron más de un 25% en el primer año de la pandemia. Ahora, casi dos meses después del fin de las restricciones que impusieron a muchos suecos el teletrabajo, uno de cada cinco empleados tiene problemas de abuso o consumo peligroso de alcohol.